Estamos señalizando algunas estaciones y los vagones para que el espacio sea respetado por ustedes. Todos los usuarios del sistema metro quiero concientizarlos que nosotros somos usuarios también en condición de discapacidad y tenemos derecho al transporte. Queremos culturizarlo desde el ejemplo, desde la experiencia. Yo he sufrido de las falencias que ha tenido el metro en el tema de accesibilidad. Al ingresar en los trenes en las horas pico. Me parece una estrategia muy buena que está implementando el metro para ir concientizando a la gente de que nosotros también necesitamos llegar a nuestras casas después de una jornada laboral. Metro, calidad de vida.